Amigos muy buenas tardes, estamos aquí afuera de la casa de la señora Gapita como ustedes recuerdan, ella dijo que no le llegaba agua y que a veces no tenía agua para tomar ya ven que Julie le compró dos botellas de agua, pues ahorita le vamos a entregar dos ah no, digo cuatro botellas de agua de cinco litros cada una íbamos a comprar garrafones más grandes, de hecho le íbamos a comprar ya con todo y garrafón pero Doña Gapita no los va a poder subir o maniobrar, mejor decidimos comprarle garrafones de cinco litros que son más maniobrables, están más chiquitos compramos cuatro que vienen siendo casi lo de un garrafón, bueno vienen siendo lo de un garrafón de 20 litros ahorita se los vamos a entregar, yo siento que si está porque no está puesta ni la cadena ni nada aquí atrás viene mi mamá ahí está Gabriel, pues ahorita van a observar que hay que le vamos a entregar a la señora Gapita nada más que primero pues vamos a platicar un poco con ella para saber cómo está y qué ha pasado y también ya ahorita en un momento van a ver que hay que le vamos a entregar a la señora Gapita se metió un mosquillo y yo bien serio ay Gabriel se metió un mosquillo una mosca se metió ahorita que abrí la ventana bueno pues vamos a él se preocupa por la mosca ya la iba a pinchar ay ya la maté ay ya la maté Marta bueno vamos a ver si está la señora Gapita bueno ya ven Gabriel ya se adelantó tócale pues papi ay con una piedra mamá vas a decir que no hay déjale grito papi déjale grito papi buenas tardes buenas tardes ay vine mande soy yo le digo soy yo y dice ahí voy no pero digo que como en toda casa mexicana que dicen quién es soy yo ahí voy está igual doña Gapita ven ya agarro su bordón voy a empezar a bajar las escaleras bueno mande ¿quién yo? no yo ya tengo días que llegué de allá ¿usted se va caminando o no? no cuando estaba conmigo ¿dónde? no cuando estaba conmigo antes no se iba caminando no ¿dónde? buenas tardes ya se le colgó la puerta si pues en estas días voy a venir para acomodársela déjese la abro si es que de acá arriba se movió el arco yo creo y como estaba la tabla larga acá y se atoraba pues estaba bien si ¿y su mamá? pues fue la que se cayó ¿no? ¿y su mamá? ya no la veo ¿qué? ¿a qué está? ¿esa es su mamá? si yo pensé que era su señora no ¿y dónde está ella? mi señora se fue a grabar con su papá ella se fue a grabar aparte caramba ¿por qué se les aparta tanto? no hace un ratito fue apenas yo andaba con mi suegro comprando unas cosas para el carro ¿cómo está? ay de la fregada ¿y eso? no pues los pies no van fe no van de fe ¿le siguen doliendo los pies? sí y harta y harta ajá oh ya se le empezaron a hinchar a da ¿eh? es que con el estampillo se fue sí tranquilo lobo ni modo que no me olfatees cada vez que vengo tú sabes que no vengo con malas intenciones así nomás ve que se ponen pues se ponen el cubrebocas y luego luego eso sí ya le dijo ¿qué? 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 hola ¿le quieres dar un abrazo o qué? ya le dijo ya no está la murosa hijo ¿está haciendo el hombro o qué? no pues este no hay nada bien no tiene agua le traemos buenas noticias ¿qué? yo le traje agua ¿le trajo agua? sí garrafones garrafones de agua son para tomar esa agua es para tomar mire si quiere a ver para que venga mamá y se espere aquí en lo que yo traigo los garrafones bueno si quiere por lo mientras espantar al perro en lo que subo yo luego si se deja venir y no quiero no quiero hacerme enemigo del lobo ya se fue ah sí está río no puedo correr o por qué me dan por correr sí se va y se viene sí es como de mí aquí vente no te vayas aquí está espera ahora si no vas a hacer correr el lobo papi ahora si no vas a hacer correr el lobo cuándos días crecerán esos cuántos días crecerán esos ya no hay que acabar no pasa ди ¿ye espera? אח ya no mira ahí esperan allá ¡deja que me traigo! No, no se preocupe Papi, ponte bien Bien, aquí traemos Una caja con verduras y fruta Sí, se lo canta a ver ahí Ahorita voy a mencionar de quien su Papi, que te hagas para allá Porque luego se sale el perro Sí, sí, acá me fijas Papi, hazme caso porque luego sale el perro por este lado Te está diciendo doña Agapita Te voy a salir pronto Yo traigo esta hoja Ahora la despensa No, 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 no se preocupe ¿Cierto? ¿Sí? Que le cortes ese que te quiten Es que está ahí en la cofereta Eso no sirve papi ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí en su casa Pues dice que está bien mareada ¿Ya la operan? No No, todavía no La van a operar hasta el 23 A lo mejor lo está poniendo en reviasa ¿Dónde? A lo mejor lo está poniendo en reviasa Mire, si quieres pararse ahí Sí Sí, para que ya no baje hasta acá Ya ahorita yo le cierro Sí Toma, el perro ya se quedó ahí Esa despensa, la de la bolsa ¿Sí la vio la última? Sí Esa despensa se la manda Roxy de Tijuana Muchas gracias Se dice que Dios la bendiga Y Dios la socorra Y que más que él le gusta su gasto que hace Sí Yo estoy agradecida con sus buenas voluntades Sí Y la caja si vio la que venía con verdura y fruta Sí Y el agua, los garrafones de agua Sí Eso se los manda Rosy Soto Rosy Soto es la que le mandó el agua Y la caja con frutas y verduras Ella fue Rosy Soto Acá tengo el cambio de lo que le sobró A ver, miren Le voy a dar el sobrante aquí Se lo voy a dar a la señora Gapita Esto es de lo que sobró de la señora Rosy Soto Muchas gracias Que Dios la bendiga y que Dios la socorra también a ella Que no le parte nada Y a usted también Muchas gracias señora Gapita Anda pues también ahí con ellos Y pues tiene que Sí Sí Tiene que bendecirse también Todos los que vengan a ayudarme y a darme pues a qué comer Muy agradecida que estoy con sus buenas voluntades Sí Sí Qué bueno que está bien señora Gapita Ah, le acabo de cortar unos mis perros que quedaban ahí Tenía tentación el niño ¿Dónde? Aquí, le quedaban tres Ya Pues ya pues no hay No, ya Pues ya secó todo Ya no, ya Ya ve nomás es el puro escándalo el que trae este El lobo El lobo Ya Pero qué bueno, qué bueno que la cuida mucho Sí Y me voy allá Para arriba tantito Para allá Y allá detrás de mí Y ve que me para y ahí se para El lobo ya se viene Me vengo Y ahí viene detrás de mí No, me dejo un ratito No, eso es bueno Mire Los garrafones se los traje así chiquitos Para que usted los pueda maniobrar Para que pueda vaciar el agua y todo Sí Esos como le digo no son retornables Esos se los puede quedar usted Ya si se vacian Usted los puede utilizar para cualquier cosa Bueno Y vamos a estar este Viniendo para Si le hace falta agua Sí Traerle Bueno Este Pues vino fue la señora Y le visó pues todo Y dijo Les dijo que vinieran a componerme la manguera Porque la rompieron Ajá La trozaron Y que Que tienen un enfermo En Morelia Y que Hasta que no se confonga Que porque está yendo Está viniendo Sí El enfermo Sí ¿Usted cree yo no sé nada que tenga el enfermo? No Son mañosos Son mañosos No le quieren venir a componer la manguera No No después de que la rompieron Ajá La trozaron Sí No quieren venir a componerla ¿El señor de aquí enfrente? El señor de allá arriba Oh Y este Y son los que se encargan pues de estar pendientes también aquí Sí Y yo creo que van a venir más pronto los señores Porque se fue muy enojada la señora porque me quitaron el agua No pues si es que tiene que Se está pagando el servicio Y que no lo está recibiendo Pues cómo Cómo va a estar usted sin agua Diciendo Y yo lo estoy pagando Sí pues sí Y es un derecho Y a esos vienen a pagar todo lo que se necesita Sí Y ya le dijo No, sí está bien, qué bueno que ya lo reportó Ahí estaba en el carro y que le habla para allá Porque él no vino Ajá Y él le habló y luego le dijo todo Sí, pues es que tomo si le habla a usted Pues si usted le hubiera regañado No, pues yo con qué le hablo Si me decían que en la pusiera iban a poner teléfono Le dije no Ajá No, es mucha lata de estar sonando el teléfono Y que yo no pueda responderles Sí, pues sí No, no Es mejor así Así si hablan y todo Pues ya Ellos que me digan Eso sí, doña Gapita Sí, yo le digo Qué bueno Lo bueno es que la encontramos muy bien de salud Y con su actitud Y que me encontró todavía que no cerraba Porque ya está sola, ya estoy encerrada No, ya le cierra con un candado o qué No, con un alambre y el palo No, pero estamos con ese guardián que tiene atrás Ni modo que no Bien y se echa ahí en la puerta La mera puerta en todos los botes Ahí se echa, ahí está el agua ¿Te estaba comiendo ahorita? Yo, sí estaba comiendo Ya acababa de comer Sí Ay, disculpa que la interrumpí Es que ahorita que me metí No, ya había acabado Ya me acabado Vi que tenía ahí frijolitos y chicharrón en salsa verde Sí Sí Ay, disculpa que no hubiera de chismoso Pero fue lo que vi ahorita que entendí Por eso le digo discúlpame si le interrumpí Que estaba comiendo No No, ya había acabado de comer Qué bueno Provecho Así de que así como para yo no cenar ya Ya no cena No, porque me hacía daño No Ya el estómago ya se impuso así Sí No, qué bueno Sí Bueno señora Gapita Me paso a retirar Ya si quiere quédese de aquí Ya yo le cierro Le cierro Sí Ándale pues Oye, o le va a cerrar de una vez todo Ahorita Bueno, déjale en parejo porque Ya para que no bajes hasta acá Sí Para que no estés subiendo y bajando Muchas gracias pues Sí Muchas gracias señorita Que Dios los bendiga Que Dios los acompañe Sí Que Dios los bendiga Los sacó de ustedes también Muchas gracias Ya le cierro yo señora Gapita Sí, ándale pues Nos vemos Sí Bueno amigos Estamos aquí en la casa del señor Juan Chávez Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Pues ahí más o menos Sí, miren el Ah sí, déjale en parejo El señor Juan Chávez Ya ven que lo habíamos venido a grabar este Una vez Y yo no les había mostrado Este Que no tiene su pierna Vean Es por eso que el señor decía Que ocupa una prótesis El señor se sale a vender chocolates Nada más que hay veces que dice Que él no puede salir a vender Por Por su vista Más que nada Porque le hace daño el sol Tiene que utilizar unos lentes Gruesos Unas gafas obscuras Para poder salir a vender Ya lo habíamos venido a buscar Yo le había dicho al señor Este El día de ayer Que lo habíamos venido a buscar Y no lo encontramos Ajá Sí Y este ¿Y cómo se encuentra ahorita? Pues más o menos O sea que voy a estar un poco preocupado Por la razón pues que Si quiere verlo a eso Me dieron unas gotas Como para que la este Para ¿Cómo se llama? Para Para la vista Porque me van a operar Tengo el día 10 El día 10 Ahí tienen el carnet El día 10 Tengo la Ajá Que me van a operar En Guadalajara ¿Este es el carnet? Sí, ese es el carnet El día 10 Ok Del marzo El día 10 Ajá Me van a operar El ojo Después de la vitrectomía Sí Y este ¿Cómo se llama? Retinas dice ahora Retinas de ojo Sí, la vitrectomía Pues porque tengo mucha sangre Por la razón de De la diabetes Sí Y me dieron esas gotas Sí Las gotas Me están Me están dilatando La pupila Y también por esa razón No he salido a vender Chocolates Porque no alcanzo a ver Se me dobla mucho La vista Sí Es lubricante ocular ¿Verdad? Sí, sí Esa es una Esa es una Pues que voy a ir Ese día Pero ahorita pues Ocupo pues Poquita ayuda Para Para el pasaje Sí Porque tengo Para el pasaje Y para estarme ya pues Este En lo que me operan Me dijeron que si me operan Voy a tardar 8 días Allá lo que me quitan Pues la La esta El parche Aquí el parche Ajá Entonces necesito pues Para ¿Cómo se llama? Para Para pagar el hotel Pues para estarme ya los 8 días Porque ahí en el hospital civil Nada más Lo operan Pero ya lo dejan ir A uno para afuera Ajá Me van a operar Ahí en el hospital El hospital viejito Pues el que era viejito De allá de Guadalajara Ajá Sí, de hecho ahí dice Este Que es el hospital civil de Guadalajara Fray Antonio Fray Antonio Alcalde Sí La cobijita Una vez Como colchoneta Sí O nos tornamos A veces A subirme Abajo Y yo me duermo Arriba Un día Sí Porque lo que veo Es que es una cama Individual ¿Verdad? Sí Nada más Esta es lo único Porque tenemos Y aquí a veces Cocino Ahí está la estufita Sí Ahí cocinamos Más de rato ya cocía Y mi mamá ya me ayudó Pues a poner los frijolitos Allá en su estufa Ya también tiene una chiquita Igual que esta Y allá están los frijolitos Ya Ya rato ya como Hay como a las 4 Ya como los frijolitos Y dos tortillas Eso es lo que como Sí Y gracias a Dios Pues yo quisiera pues A veces Vieron el modo pues De Lo apoyar Un apoyo Apoyar Para Más que nada Para el ojo El ojo ahorita Ajá Si no Se puede para la prótesis Porque también pues Si me hace falta Para Primero lo importante Es pues el ojo Sí Para ya después La prótesis Para poder este Andar repuchando Mi carrito Porque si no Como voy a ver Si pierdo la vista Ya no Ya no vería nada Ya quedaría pues Este Pues ciego Porque el ojo Ya lo perdí Ajá Pero Le aseguran Un total De que Un porcentaje Total De su vista De cual Y quiero que si La recupero Un poquito Por lo menos Unos años Este Como un Un 60 70 Por ciento Pero ya está Bien Ya está bien De estar ciego Y andar mejor Vendiendo los chocolatitos Prefiero mejor andar Por eso Este Ya no he salido Prefiero mejor andar Vendiendo mis chocolates Porque también me sirve Para andar pues Andar caminando Andar caminando Hacer movimiento Sí Y termino bien cansado De aquí Todos los días Cuando voy Ahorita no he salido Porque se me Se me empaña Pues la vista Por las gotitas Que me dieron Se me retarda La pupila Y no Como ahorita Les veo bien borrosos Ajá Por esa es la razón Que si salgo Si me voy a estar cayendo Y Y no quiero Mejor ya Cuando ya Que me operen Primero Dios Este Para seguir saliendo Otra vez Para continuar pues Ok Para seguir mi vida Mire Nosotros lo estábamos buscando Desde hace unos días Sí Porque le voy a entregar Unos apoyos Que le mandaron Qué bueno Gracias a Dios Rodrigo Álvarez De San Francisco California Dice que Le mande saludos A sus compañeros Del equipo colonial De Telonzo Michoacán Ajá Él Le mandó 500 pesos Muy bien Sí Gracias señor 500 Y Francisco Él es de San Francisco Es de San Francisco Es Rodrigo Álvarez Así que yo lo bendiga Yo le dé mucho más Ojalá pues Yo lo siga bendiciendo Para que sigan ayudando Y también a usted Señor Jorge Porque Esas ayuditas pues Sirven de mucho Para uno Que si En mi situación Pues que si la necesito Sí Yo lo sabe pues Que si estoy Bien amolado Mire María de Loera Le mandó 1242 pesos Oh Fíjense Ella de dónde Si es tan amable Que me diga Ella si no No me dijo De dónde era Nada más Me dijo Que se mencionara Yo le doy Pues muchas gracias Que yo la bendiga Que yo le siga Dando mucho más En su trabajo 1200 Y acá le voy a entregar Los 42 pesos Las monedas Sí Gracias Es por parte De María De Loera Y por parte De Rodrigo Álvarez De San Francisco California Muy bien Qué bueno Gracias a Dios Pues que ya Ya con esto Me está Es como una bendición De Dios Porque ya me alcanza Para ir para allá Gracias a Dios Para este Para el pasaje Para el pasaje Y pues Pues a ver Ojalá pues Que Dios Socorra pues Que de aquí a allá Si todavía me Pudieran apoyar Con algo Ya hace falta Tomas más Para pagar Allá al hospital Son Son este 3500 Algo así 3500 De la operación De la operación Ajá O sea porque me hicieron Un estudio socioeconómico Investigan Y tienes que llevar papeles Y todo eso Entonces eso va a ser Pues la La ¿Cómo se llama? La Lo que va a costar Pues yo Pues aparte El pasaje Yo hacía la cuenta Que eran como Como 12600 Con el pasaje Y el hospedaje El hospedaje Pasaje Pero de todas maneras Muchas personitas Pues me han apoyado También aparte Pues poquitas Me han apoyado Ya me faltaría Más poquito Me faltarían Como unos 4600 Para acabar Sí Bueno Pues alguna persona Se quiere sumar A la causa Del señor Juan Chávez Voy a estar dejando El número En la descripción Y también En la pantalla Lo voy a dejar Para que se les haga Más fácil Porque hay personas Que me preguntan Que donde pueden Conseguir la información Pero la voy a dejar Pero la voy a dejar En la pantalla Bueno en el video Y también en la descripción Por si lo quieren buscar Bueno De todos Cualquier cosa Señor Juan Chávez Nos estaremos viendo Muchísimas gracias Por dejarnos entrar a su hogar Muchas gracias A usted señor Y a usted Ella es su jefecita Si es rosa Ah muy bien Que yo los bendiga Pues si ha visto Sus videos Cuando andaba viendo Ahorita pues ya no los veo Porque estoy en la vista Borrosa Sí Por las gotitas Pues que me pongo Sí No está bien señor Muchísimas gracias También ha sido A varios lugarcitos Y si se ha ayudado Yo el que vi antes Era un mentado Pablito ¿No? Sí Pablo Pablo Que lo operaron Que en paz descanse Porque ya falleció Sí ya falleció Pablito no es uno Que estaba cieguito Que andaba vendiendo Donas Donas con su mamá María Ah Entonces ya se murió Sí ya falleció Sí Sí lamentablemente falleció Yo lo tengo en la gloria Pues pobrecito Sí Muy trabajador Sí bien trabajador Sí a pesar de su discapacidad Por eso me habías comentado Que no me habías visto Pero es que Yo casi te voy a decir la verdad Cuando yo andaba bien Este Yo no lo cuestioné Que se andaba trabajando No O sea simplemente que Lo vine a buscar Ajá Lo vine a buscar aquí Como no lo encontré Y usted me había dicho Que andaba recorriendo aquí Por Oxxo O por acá Sí Este Por eso dije Lo fui a buscar No hay uno cuestiono Y que si trabaja o no 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 Es que No 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 Lo estamos comprendiendo Jovenazo Ajá Lo que me dijo Pues que Que andabas este Procurando pues Por el Oxxo Nunca me viste Sí Entonces es la razón Todavía si Donde yo Donde vendo Yo la gente Me ha visto Que ando en la plaza grande Ajá Yo también No salgo Porque Por lo de su vista No me caigo Y antes también Cuando miraba bien Que no me echara la bota Tomas Carato Me caía y me levanto Sí No está bien señor No se preocupe De tomas cualquier cosa Este Pues ahí estaremos visitándolo Si alguien se suma a su causa Bendito seas Ojalá que sí pues Que yo lo siga Y hablando a esos personitos Especialmente que me ayudaron Y ustedes pues Que andan haciendo También su labor Y gracias pues Por echarme la mano Pues por venir a verme Gracias a Dios Y a ustedes pues Que sigan pues Que yo lo siga bendiciéndola Por donde quiera que vayan A usted A su jefite A su familia Gracias Muchas gracias Señor este Lucas Jorge Lucas ¿Verdad? Sí Jorge Lucas Sí Muy bien Ok Nos vemos señor Adiós Adiós Sí Adiós Que les vaya bien Gracias Bueno pues Estamos otra vez aquí En el terreno De la señora Meli La abuelita de Egipcia Vamos a ver si está Se escucha que hay un ritmazo Ahí abajo No sé si esté Ojalá y sí Vamos a ver Andan bien Noventeros Con puro pop Buenas tardes A ver si me escuchan Porque como les digo Tienen la música Todo volumen No estará La señora Melisa Doña Meli La calle de las sirenas Sí Gracias Dice que ahorita le hablan Hay que esperar a que salga Sí Ya sé Ah ni me la sé Bueno Ya dijeron ahorita Que a ver si Que ahorita le hablaban Esperemos que sí se encuentre Mande Sí Está bien Gracias Tienen bien harto pop Del mero antaño De los noventas Vinimos el día de hoy Hoy es sábado Porque El otro día que vinimos Ya ven que no la encontramos Entre semana Y sale bien tarde La señora de trabajar La verdad es que no sabemos En qué esté trabajando Pero Pues vamos a A preguntarle en un momento ¿Qué papi? ¿Dónde vas? Ah bueno Sí Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Bien ¿Cómo está yo? ¿Usted es la que tiene la música? Sí Hermana Yo no estoy Haciendo que salga No No Está bien Qué bueno Que están muy alegres ¿De verdad? Sí Le iba a preguntar La otra vez vinimos a buscarla Pero no la encontramos Entre semana Porque se fue a trabajar Creo Ando trabajando ¿Ya nos siguió aquí En los camellones? De vez en cuando Cuando descansa Ya en los arándanos Porque ando en los arándanos Oh sí Es que sí Tengo algo pendiente De jardín Que terminó de Si le paga bien Ahí en el arándano Doscientos el día Y trabaja todos los días Menos el domingo Pues El domingo descansa Y los sábados ¿A qué hora sale? Pues a las Dos A veces nos entretenemos Cuando nos pagan Pero cuando no hay paga Pues los sábados Nos venimos a las dos y media Que bueno No, qué bueno No, qué bueno Que se encontró Un trabajo estable Porque la verdad Este Está bien difícil Sí Muy difícil Y a veces Me imagino que había veces Que aquí en los camellones No le daban En todo el día La verdad Es que era raro Pues es que lo daba De nada Que sale de ganas De cualquier forma Puede salir adelante Bueno Pues la veamos La venimos a buscar Porque le vamos a entregar Quinientos pesos Que le mandó El señor de Modesto California Muchas gracias Nada más que decidí venir Pues en En fin de semana Porque entre semana Sale muy tarde Y ya para venir a grabar Este ya está oscuro Muchas gracias Gracias de mi parte Que Dios lo bendiga Que le ayudamos De mis personas Que te guste Ok Bueno Pues nos pasamos a retirar señora Gracias Con permiso Gracias Manda Está allá 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 Está el día Que terminamos A recuperar la casa Y todo Eso sí Es el día pues Que tienen disponible La verdad Cuando salen De los sábados Y aparte pues el domingo El domingo también Para lavar Eso sí Sí Bueno Muchas gracias Nos vemos Adiós